Con Dios, ecuatorianos, ya tengo una solución al problema de donde debe aterrizar la aerovía Durán-Guayaquil. Es en este terreno que queda a lo largo del malecón de Durán, que tiene como 8.000 metros cuadrados, y también al lado hay otro que también es del municipio, con 5.000 y pico metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que con esto le sobra espacio al municipio para hacer el centro donde termine la aerovía Durán-Guayaquil-Guayaquil-Durán. Esto es una gran noticia, porque el municipio no tiene que desembolsar un real, y el municipio no tiene hoy en día dinero. Por lo tanto, he dado la solución al problema y me dirijo a usted, señora alcaldesa de Durán, con esta solución. Bueno, quiero resaltar la importancia de este terreno, que consiste en que está en pleno malecón de Durán. Lo acabo de recorrer yo, y ustedes lo vieron mientras yo recorría. En una zona muy central, donde el usuario de la aerovía puede entrar y salir con mucha facilidad, con calles pavimentadas, aceras, bordillos, todo. Segundo, que al expropiar el terreno de Vimare, en cambio tendría que pagar millones de dólares, y el municipio de Durán no los tiene, y además tendría que crear una infraestructura como esta, que ya está creada, y ese terreno queda muy lejos para el peatonal que quiere ir a su casa con gran facilidad. Bueno, ecuatorianos, me alegro de haber encontrado esta solución, en lugar de expropiar los terrenos de Vimare, por los cuales tendrían que pagar millones y millones de dólares. Gracias, Durán, por haberte podido servir. Te amo, Durán. Amo al Ecuador. Gloria a Dios. ¡Vive el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador!